Vale, disculpad que no se que narices ha pasado, pero se ha quedado a pillado el juego cuando he cogido la mejora de la espada. Madre mía, ahora la espada ya tiene las cuatro mejoras. ¿Veis a lo negro que queda? Madre mía, estoy teniendo pegado unos viajes, mirad, voy viajando hasta una de estas azules. Escucha eso, que guapo. A ver, un momento que llevo el follón. Madre mía, madre of God. No entiendo por qué se me ha quedado a pillado el juego, macho, me da un coraje. A ver, intenté que subirlo en otro vídeo porque... Cañón tetera, esto es un cacharro nuevo, a ver. Me voy a ficar frente al grupo de enemigos. Más tiempo que hago un displazamiento mayor, la onda expansiva. Pusa cañón para más distancia frágil, ahí está. Desplazamiento arriba, vale. Vale. Toma. Madre mía, que viajes he pegado esto, ¿no? Coño. Mira ahí. Uh, aquí se me va a pillar otra vez. Toma. Dios, cómo pega esto, tú. Vamos a ver. Uh, uh. Pilla, pilla. A ver si se me arregla esto, tú. Mola porque no me da, ¿sabes? A ver, a ver. Toma. A ver. Vale, no. ¿Cómo era este? Eh, eh, eh. No, no. No, tío, me he equivocado. ¿Cómo mataba yo a este? Se me ha olvidado. Venga, tío. Joder, macho, estoy yo apañado. A ver. Nada. Me matará. A ver. Muy bien, Luca. Vale, vale, ahora sí me acuerdo. Vale, vale, lo mataba con esto. Coño. No. Uh. Lo ha activado, ¿no? Ven aquí. Chuchuchuchuchu. Vale. Muere, muere. Madre mía, fue mi me ha pegado. ¿Lo he matado? No, lo he matado. No, no, no. No, no. Madre mía. Madre mía, que me ha ido de un pelo, tú. ¿Qué es eso? Esto era como un super jefe, tú. Vale, he sobrevivido. Madre mía, me están dando unos tirones por aquí y no lo entiendo. No sé si es por tantas cosas cayendo o qué, pero... A mí había aquí cosas para curarme, qué bien. Vale, a ver. Por aquí. ¿Qué digo? Como lo estoy grabando con el... Ay. El... El action... No voy a poder juntar los dos vídeos. Voy a tener que hacer... O sea, lo suyo sería juntar los dos en uno, pero voy a tener que hacer dos diferentes. Lo siento. Madre mía, que coraje me da. Me da a mí más coraje que a vosotros, que me pasen estas cosas. Pero bueno, sigamos. ¿Oh? ¿Qué coño? No pillo muy bien. Pero vale. Vale. Ah, no, digo, no puedo pasar por ahí. Eh, para allá. Muchas cosas hay aquí. Vale, de momento, antes de coger la tetera, vamos a romper estas cosas. Vale. Tío, como mola. Me recuerdo un huevo al The Big Night Cave, tío. Sí que no tiene absolutamente nada que ver, pero... Me recuerda. ¡Eh! Eh, un momento. Qué bruto soy, coño. ¿Que no había visto esto? Puh, pues casi me lo dejo. A ver qué dice. Me fío un pelo del... ...Rifta ese, como Narisa se llame. ¡Ay! No me fío un pelo. Estoy desolada. Miren que se ha convertido en hermoso valle. Todas las cosas cambian con el tiempo. A menudo no para mejor. ¡Hala! Ahí siendo verdades como puños. ¡Eh! Coño, que no me había visto este. ¡Shh! A ver. Venga. Tira una pelota. Tira una bolita. Tira una pelota. ¡Uy! ¡Shh! ¿Me alejo más o qué? Ahora. ¡Ja, ja! Macho. ¡Ay, que me hago! Disculpa. Que se ha comido. Espera, vamos a matarlo porque si no. Se ha comido el bichito. Esta la traga, ya está. Hostia, que bueno ha sido. Salva la vida. ¡Ay! Vamos a matar a este ya. ¡Para acá, hombre! ¡Ché, esto tío! ¡Fium! 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 ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Veo unos saltos, tío! Pero no es para mirar nada, eh. El juego, creo, eh. En fin. ¡Prosigamos! ¡Prosigamos! ¡Coño! ¿Tú no se rompen? ¡Ché! Vale, a ver. Mucho más rápido Digo yo A ver Pilla Toma viento Dale a la cachimba Mira eso ¿Pero que es la cachimba? ¿Para que es la cachimba? ¡No! No... Más que... ... Ya chica ¡Yo voy! Ese cañón te tira desde lejos Para romper paredes Vale, vale, vale Yuhuu He fallado, tío ¿En serio? Si A mi A ver Vamos a coger aquello Ya que estamos He cogido esto, si Eh, no, 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 no Me hice mariposas A ver Me he ido por donde no era Y claro Hmm, es que tengo varias opciones A ver, vamos para allá Creo que no es por aquí, eh O sea, por aquí creo que hay cosas extra ¡Hostias! A ver Madre mía, me están poniendo fino A ver Madre mía Madre mía Vale, por parte Toma, Warry Pilla Venga ahí Vale Perfecto Madre mía No Si, claro Desde allí Míralo El tío Más chulo con 8 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Vale Anda ¿Vale? ¡Que me lo ha tirado aquella puta! Vale, hasta arriba Madre mía, ¿está empezando a poner esto chungo? ¡Para acá! Me cago Vale, muy bien Lucas, creí que tenía esto desactivado ¡Ven para acá! ¡Vale! Madre mía Me está acostando, ¿eh? A ver No tengo muy claro si es por aquí O era por el otro sitio Pero no dejadme, ostia, está roto No dejadme muchas cosas O sea, no dejadme muchas cosas No haré nada, ¿no? Tengo lo mismo Mh, mh, mh ¡Uh! Vale Digo, a ver si se me ha pillado en otra vez Vale, ni nada Prosigamos Eh Venga, hasta luego ¿Esto qué es? Ah, vale Madre mía, lo he destruido, ¿sabes? Eh, para acá, hombre Madre mía, como suelta la mejora de la espada, tú Eh Eh Disculpa Oye Ay, vale, que hasta que no sacara acá no se puede pegar Kilito soy Macho, mmm, a bebito, ¿no? Se me ha quedado pillado, tío No sé qué le pasa Pero agüita Vamos Vale A ver Yo quiero Esto es lo que yo quería hacer Tan difícil, eh A ver No tengo ni idea de dónde estoy yendo No sé si estoy haciendo bien Si me estoy dando a cosas Que seguramente sí Mira Ch, 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 ch Eh Uy Vale, 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 vale Uy Que la va a dar alguien, tú Uy 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 Dios Casi me voy Eh Hmm 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 Interesante, eh Vamos, chaval Me acaban de poner fino, ¿sabes? Vale Vale Por dios A ver Dios, que difícil es esto Pero difícil Para allá Vale Espero que merezca la pena Si 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 No es divertido Y no es divertido Un día probaré en pipa No lo pillas Pero vale Y no es divertido Y un día probaré en pipa No lo pillas Pero vale Pero vale Pero vale Dios Este salto es largo, eh Gato Y aquí gato El hedor y el macabro sonido ¿Qué habías imaginado, Alice? Me encanta porque sale el gato Pero no sabe ni dónde está, ¿sabes? El tío te habla No fastidies, tío Otro da eso A ver, por parte Coño Cojones Vale Primero esto Vale Poco a poco Tío Dios, qué miedo, ¿no? Venga, rompe la cabeza Uy Estuvimos en la boca, chaval Vale, por parte Venga, por dios Ahí que se ha cabreado Bicho, 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 bicho Venga, venga, venga Claro Claro, le estoy dando en la cabeza Pero el tío No, si me moriré Ahí está El cabrón Que me muero Pa'ca Sí, 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 sí Menos más A ver Dios No, que me cure Madre del amor hermoso Empiezan a mezclar ahí bichitos Esto me sigue dando salto Yo no sé por qué Madre mía Madre mía Qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollo Dale, caña No se trata solo de ti, Alice Mira la destrucción que te rodea Piensa en la causa Después ven a verme Tío, cómo bueno soy Y como subo Ahí no llego Vale Por nada A ver que me cure Que no me fío, no me fío A ver si es a un punto de guardia y lo vamos a dejar por aquí Y ya os digo, lo siento que se haya entrecortado el vídeo, pero macho Bueno, espérate que vas a pillar esto Me suelta Madre mía Tírale un juego a algunos pequeños bugs que agüita, eh Che eso Vale, a ver Vale, y ahora ya desde aquí Vamos para allá Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Un recuerdo perfecto Un recuerdo perfecto Dios Qué mal rollo, ¿no? Uh, follón Párate Mira, chavate un combo De un combo Eh, eh, eh Vale, eh Acá Madre mía, veis Un combo y muerto Algo más Un segundo Madre mía Estoy con la tofa tan macho Vamos Alice Vamos, vamos Uh, que no pasaba Uh Vale Uy Ay, es por aquí que es más rápido, ¿no? Ya que ya estamos aquí ¡Hola! Flashback A ver qué pasa Una piedra Interesante ¿Te suena el dicho? Fumar atrofia el crecimiento Los adultos martirizan a los niños con ese dicho Normalmente mientras tienen una pipa en la boca No te pediré que te tragues el humo Tan solo deja que te envuelva A ver, a ver A ver A ver Ay, Dios mío, me está haciendo pequeño No me lo creo ¿Qué es? ¡Ojalá! ¡Hostia! Estamos en Japón ¡Ala, qué guapo! El misterioso oriente Madre mía, qué guapo Mira Mola Hostia como muere el nuevo traje Hostia el mundo mola un montón Tenemos que ir hasta allí y deduzco En fin pues lo dejamos aquí Aprovechamos ya que tenemos nuevo mapa y nuevo traje Mola el traje, es curioso Para dejarlo Alis más en el reto Espero que os haya gustado Que comentéis lo que queráis Que os suscribáis que si queráis más Que siento el corte del vídeo Y que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego